Si llega el dueño de la casa y me dice, no, que quiero que lo haga Arruin, bolita, agarra el tuyo, ahora sí Equipo número 2 ¡A la verga! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate de Naradín, chiquitín, nuevo video en el canal Y eso amigos, esta vez le traemos un video bastante chingón Algo que a usted le gusta en casita, que es la competencia de comer, güichín Así es, esta vez no es de quien come más, sino de quien come más rápido ¡McDonald's! Así es, las hamburguesas McDonald's Famosísima franquicia, amigos Antes de que compremos las hamburguesas Antes de que nos vayamos a grabar este video Tenemos que componer el corte de policía que se hizo la cocha ¿Por qué pendejo fue que tengo el corte así, güey? ¿Por qué? El corte de policía es bonito, esa mierda es para la ver... Tú eres el barbero y no debiste dejar que otro metiera mano, güey Tú dijiste, sí, corta Bueno, si tú eres el barbero que estás construyendo la casa, vas a dejar que meta mano Vas a dejar que meta esta mano Si llega el dueño de la casa y me dice, no, que quiero que lo haga el chalán Ah, bueno, él lo pidió En ningún momento le dio orden para que me diga esa madre, ahora mira esa madre, la riera Sí, es del corte que le hicieron a la... ¿Cuánto te cobraron por este corte ayer? Dos cincuenta Dos cincuenta, o sea, familia, neta No se pasen de lanza, miren Está todo trasquilado, doscientos cincuenta pagó porque le compusieron a ese cabello No, nosotros estamos llevando a una barbería real para que te lo compongan ¿Qué corte? ¿Cómo se llama? La neta, güey ¿Corte Toto se llama? ¿Corte Toto se llama? ¿Corte Toto se llama? ¡Corte Toto se llama! ¡Corte Toto se llama! ¡Pero fue por culpa de ese pendejo! ¡Corte militar mayate, güey! Vamos, vamos, que se lo arreglen Vámonos a que le arreglen el cabello a la cocha y ya después empezamos a grabar ¿Esta ya, eh? ¿Era? ¿Dónde vamos a llevar a cortar el cabello? Eh, te voy a poner una peluca porque no me gusta esa pelona Te ves de la verga, pelona ¡Un chucho luco! Llegó el momento de cambiarle ese pinche corte de policía, ¿verdad? No, no, se llama Corte Toto ¿Corte Toto? Mira, amigo, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo? ¿Por ti, güey? Por el toco pinche Toto, corte mesa, güey Yo le dije en el video, le dije Te apuesto que vas a ir a gastar 100 pesos a los pendejos y te van a dejar como siempre, he hecho mierda Y dicho y hecho, 250 le compramos a este coño ¿Dos 50 por eso es chingadera, no mames? O sea, no te, no sabía yo, pues, güey No sabía yo como cortaba Pero ahora ya sabes de dónde vas a venir, pendejo Pinche de mar Lleva, 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 lleva Lleva, lleva, lleva No, 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 no Mira, mira cómo va cambiando, amigos, el cortidito Como que en la máquina esa no tenía filo, güey, porque te dejó su otra Como cara la tuya Como la tuya, la que llevaste al parque, güey Mira, ahí va gastando ya forma, güey Mira, el amigo, cómo se viene frente a la cocha Miren, otro, veate Va a quedar chido Estás en buenas manos, biche policía Ah, estoy grabando la nariz, güey El otro lado es el perfil No, no, es el perfil malo jodido, güey No estoy aquí, güey, es muy bravo Viene normal este, güey Oh, my God Vamos a llegar a las mamas, Jorge Ahí lo vas a ver como aquí, así que queda derrapado aquí No, 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 güey Te vas a ver bien joven, güey, con tu corte nuevo a la moda Ya la vi, Yankee, ya Unos momentos después Bienvenidos, así quedó la cocha molina Atropea más joven de él, güey Tienes que venir con el que sabe, güey Ya viste Que te quede descarmiento de experiencia No irte a cortar el cabello Con el Jorge, con el chajota que no sabe cortar Es que él fue el que me dijo primero Te lo corto, te lo corto, te lo corto ¿Viste a la Yankee? La verga, mira Hasta las cejas te pusieron, chida, güey Estás inconocible Te apuesto que hoy tu mujer se va a enamorar más de ti, güey Así que amigos, vamos a tragar que eso es lo que me gusta, güey Bueno familia, como vieron, ya hicimos el corte de la cocha que quedó muy bueno Ahora es la hora de una rica merienda Para la cocha es un aperitivo, ligerito ¿Qué aperitivo? Es un aperitivo porque es una hamburguesa que te toca ¿Cuánto es? Es una hamburguesa Sácala guicho para que vea la gente que vamos a comer el día de hoy Algo rico Estás a dieta Unas ricas papitas Tranquilo papi, tranquilo Unas papitas Y compramos lo que es una Big Mac Trae doble carne, mira Es una Big Mac, es chiquita Pero aquí, el detalle amigos, no es quien va a comer más Quien come más rápido Y va a ser Nada más y menos Que va a ser por equipo de dos Va a ser de dos Dependiendo que equipo me toque también, güey Porque yo Bien me puedo comer la hamburguesa de volada Pero el pendejo que me toque Así es Pero ojo, ojo Un ejemplo, si tú te tocas conmigo Por así decirlo Yo soy más lento que tú comiendo Y ya lo tracé otra vez Un ejemplo, yo no me acabó mi hamburguesa Tú te chingaste tu papa Tu refresco y tu hamburguesa Y yo tengo la mitad de la hamburguesa Pueden ayudarle Pueden ayudar por ese equipo Pueden hacer como sea Chistes Que haga mejor tiempo Será el equipo ganador Será el que Vamos a ver Quien hace el mejor tiempo Quien come más McDonald's Más rápidamente Así que vamos a ver qué tal Aquí tenemos una Los papelitos donde vamos a hacer La tómbola Como siempre amigos Ya saben Uno con uno, dos con dos, tres con tres Y seguramente Eso, venga Tío, usted qué opina Ante la competencia de comida ahorita De comida Ah, muy buena De comer Ay, no te quede No te quede No te quede No te quede Mira, está más gordo Les hacen mala dieta a ustedes Mejor que Jugar que Jugar que Mira, mira, papi Es que tú estás chavo ¿Qué hace tu mamá de comida, wey? Come Fortnite, wey Machina y chela Machina y chela Combo, una Big Mac con papas Y de fresco Ojo, el dúo que les toque Ey, agarraculos ¿Estás mostrando? Ey, agarraculos El compañero que les toque Pueden hacer trampas si quieren Un ejemplo Si el tío gordo ya acabó su combo Ayudarle Tú le puedes ayudar Si quieren hacer un mejor tiempo Que haga mejor tiempo Será el equipo ganador Así que una pequeña tómbola, chaparro Empezamos nosotros, wey, wey, siempre Somos al último Eso A Rumi, bolita, agarra el tuyo A ver así Siempre hacemos los últimos Venga, venga Carrizo Carrizo Vamos a ver quiénes tocan No lo abran todavía No lo abran todavía No lo abran, dale, dale Dale, dale ¿Quién va a ser tu compañero Y en qué ronda vas? A ver en qué ronda vas y quién vas A ver si quieres 3 ¡Hala, verga! 3 ¡Mira, wey! 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 Vamos a salir a defender a la población Claro que sí Vamos a ver qué tan rápido come McDonald's ¡Ay, que come! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¿Qué? ¡Mira, wey! 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 A ver... Que venga acá el próximo campeón número... 5 y... ¡Mira, verga! 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 Hace tiempo que no somos campeones Sí, güey Eso sí Y no vamos en esta ocasión Menos que mal que a mí me tocó con mi Comanche y la mampa ¡Puras tragadoras! ¡Puras tragadoras! ¡Puras tragadoras! ¡He cambiado esos, verga! ¡Pela de Dios! ¡Jajaja! Nosotras le las tragamos todas, ¿verdad, hermanas? ¡Hermanas! ¡Todas! ¡Chonchas! ¡Equipo número 2! ¡Carrizo! ¡Mira, wey! 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 ¡Que nos cae más rampos! ¡Ahí está Mapi ¡El primer equipo es CJ y Gato Blog! ¡Venga! ¡Mira, wey! ¡Mira, me da la nueva competencia! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! el primer tiempo, papita, refresco y hamburguesa, así es todo, cuando acaben, refresco, papa y hamburguesa los dos, se para el tiempo ¿cuánto tiempo crees que vayan a hacer CJ y Gato en total? un minuto con cincuenta un minuto con cincuenta, a ver déjame decirle algo, recalcar algo Concha fue el ganador, el reto de la Coca-Cola y la Concha, pero ahorita me tocó una bien pioja, wey, a ver si está ay, la boca del manpop ¿qué tiempo crees que hagan CJ y Gato, bro? unos 20 minutos de aquí del CJ no lo dudo pero es que el gato, de ese equipo me he ido desde ayer, desde la llena de comida eres un gato muerto, diablo ahí te vi pero porque anda, dice ah bueno, no pidas mi opinión ya, ya, ya ok, vamos a empezar con el equipo de Gato Vlogs a la cuesta de tres, esto va a comenzar en tres, dos uno, comenzamos como pelón de auspicio es momento de comer devorar la saliva es importante aquí miren nada más se nota que Gato no ha comido va rápido, eh CJ va muy rápido, amigos con coquita, con coquita, pa la mejor combinación el detalle acá, yo creo que es la Coca-Cola cuidado, cuidado, cuidado yo creo que la Coca-Cola es lo de menos coquero, coquero CJ se ve que traga como que nunca ha comido una hamburguesa no mames, 47 segundos amigos los veo muy tranquilos vetele huevos vetele papi, vetele papi vamos rápidamente aquí vemos a CJ que traga y traga tómele gato no que dos días sin comer te va a comparar el gato que llevó su comida mamá chela se sugiere, viene enojada mira el gato y mira su hamburguesa se bota, uy, casi igual no hay prisa cuando pase vas a ver que estoy calma que no hable habla el perro y porque tengo boca mamita cállame cuando estás tomando mucha verga trágale, trágale el ceja va casi acabando ya se acabó las papas échate un terrenator este wey terrenator la puta madre no vas a reír no vas a reír dos minutos a la vez ¿cuánto va? el carro todo terreno terrenator dos minutos no que decepción la verdad dos minutos con cincuenta segundos parece que no fuera concurso terrenator terrenator el gato se desmierda el gato se desmierda tírale paro ya ayúdale ahí wey este equipo no sé cómo llamarlo la verdad está muy lento pinche equipo pedorro carnal la neta la neta la neta su puta suerte de que pase que le toco dejalo dejalo 4 minutos cincuenta hasta que termine el agua vamale venga venga a luego que termine espérate pendejo ayúdale 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 está bien frío ay 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 gato mire el ahora está gato frío vamooos mira que hay con su teléfono unos pendejos ahorita le va a tocar el tegríota tómatelo todo tómatelo todo ayúdese gato vengero termina de termina 5.17 están todos bien bocores están pesados porque la puta papa cuesta nada por dentro vámonos con el equipo número 2 que es conformado por negadín chiquitín y el tío gordito la neta la neta yo no soy tan rápido comiendo pero tú la otra vez vi que te sacaste la casta rompe madre aferrate machín yo lo voy a dar machín si acabo antes yo te voy a ayudar a comer sopas ya está porque esto es lo que más cuesta son 5 minutos yo siento que lo vamos a hacer en menos tiempo así que tío venga equipo panzudo venga panzudo están bien panzudos verga tantas remes están relleno de mierda déjenlo en menos tiempo 5.17 ese pinche primer equipo no mames ese no es tiempo vámono pinche panzudo chaparro tiene una ventaja porque ha bajado 2 kilos y tanto en el video anterior o 2 kilos ya lo subiste ahorita no 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 si les gustaría un video ahora de quien sube de peso más en un día dejen aquí bajo la caja los comentarios queremos ahora un día subiendo de peso también el guicho le tiene que entrar yo le voy a entrar un día subiendo de peso ahí dejen su like y comenten si quieren ese video para empezar como que la estamos armando un día subiendo de peso como lo veas eso es subiendo de peso no de bajando mirale ese si lo puedes ganar no fácil me lo llevo eso bien a esta familia un día subiendo de peso en el canal de su cacahuate su coach nuevamente jorge de la cocha embarazo sube 10 vamos a empezar ya esta lista el hamburguer central dos uno comenzamos estos dos cerdos en estos momentos estamos viendo que esta comiendo ya se le hizo los bigotes de mostaza a este tío tío hola mandiebula de gordo no puede fallar estos son los cerdeitors miren aquí nada más como se están poniendo cerdeitors vamos rápido gordo neitor gordo neitor usa la técnica usa la técnica del hambriado venga chaparro llévate a la madre la técnica no mames le está haciendo bola a las papas puta madre cerdeitors llegó a la mierda este equipo se ve que si le da duro venga 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 chaparro una por una una por una una por una va bien rrrr rrrr puta están a rompe estos este creo que es el equipo a vencer güey a vencer este es el equipo fuerte le duele la mandíbula le duele la mandíbula le duele la mandíbula oiga le duele la mandíbula pero bien que baja la cerveza ¿verdad? hijo de la venga tres minutos amigos no creí que fueran a tardar tanto estos cerdos pero bueno está bien no me cuesta güey yo te dije que la va para lo más difícil chobola métela amiga no güey técnicas de los ya casi ya casi parece que van a la recta final amigos con los refrescos aquí tienen poco refresco aquí este lado también bájalo 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 super venga a ver como el diario de la cerveza no lo tiras los cervecitos lo han logrado cuatro dieciséis ¡Hola, madre, wey! ¡4.16! ¡4.16, amigos! ¡Vamos, amigos, para el turno de los mampos! ¡Te vean y la cocha! ¡La cocha! ¡El duro de la loca! ¡Aferrate! ¡Aferrate! ¡Tragatela como te la tragaste la del cubano ayer, ¿sale? ¡Sí, todas! ¡Sí, trágatela, mamita! ¡De la haitiano! ¡De la haitiano! ¡Lo vi que pa! Vamos a hacer una oración para la comida, para que rápido la digestemos. Es un pollo que sí. ¡Panga! Bueno, Diosito lindo, gracias por habernos dado del alimento, que los cacahuetes los blandizan. y queremos pinturar todo lo que se nos mete en la boca. Mañana nos hacemos nuestro lavado, bien, bien, para no tiroleársela a los chacales. ¡Va, va! ¡Amén! ¿Están listas, chicas, trans? ¡Listas, están listas! ¡Unidas somos más fuertes! ¡Claras que sí! Creo que tenemos los próximos participantes. ¿Cómo ven los tiempos? ¿Cómo ven los tiempos? No estamos preocupados en el tiempo. No estamos mentalizados en que vamos a hacer el menor tiempo. No nos importa el tiempo que ellos hagan. Nosotros vamos a hacer el menor tiempo. ¡No, carnal! Déjalo, wey, que se confíen. Que este, el otro... ¡Calma, papi! Estamos ponchando una bachita, mira. Estamos listos para empezar. ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Tres! ¡Mira! ¡Dos! ¡Uno! ¡Promesámoslo! ¡Vamos a empezar la batalla! Se ve que la muela está podrida aquí. Vamos a ver... ¡Cochinero! ¡Ha llegado el cochinero! Recuerden que de aquí, una lavadita, una lavadita, un lavado intestinal. Ok, vamos a ver ahorita... Ya casi... ¡No mames! ¡Ya va casi terminando! ¡Y un minuto ya! Amigos, de este lado se ve que hay pobreza máxima, eh. ¡47! ¡No mames! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Son garganta profundas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy! ¡Si está machina! ¡Un minuto con 14, señor! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y luego les falta el refresco! ¡Sólo el refresco les falta, wey! ¡Con el refresco ya lo hago mamucas y todo también! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, Tevi! ¡Vamos, Tevi! ¡Vamos, Tevi! ¡A la mierda! Puedes pagarle papas si quieres tía Venga cochipuercos, cochipuercos Y Tevi, Tevi devora todo Ahí está, miren Masticando ahí con la muñeca Demasi que unidas jamás serán vencidas A la mierda Este es el devoratodo Todos devoran todo Hablamos familia que Carrizio es el que come más Pero más rápido la cocha Próximamente un infarto aquí Vamos, casi listos No, no, no Ayúdenle a tu compañera Dale refresco No mames ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? No mames El duni Trans Mira, lo deja, déjalo Déjalo, le encanta la coca Tiempo Tiempo Acá es más pelazo, puta madre Dos, qué? Treinta y nueve centésimas No mames, está muy cabrón Muy difícil Está el turno de nosotros Venga, venga, el güicho y el carrizio Vamos a ver cómo le va Amigos, en estos momentos Tomen asiento por favor, concursantes En estos momentos la mente debe ser la poderosa El güicho no va a acabar hoy Dos, treinta y nueve es el récord a superar Tienen que romper para que vayan punteando Dos minutos, treinta y nueve, treinta y nueve con sesenta y centésimas Eres, eres, eres un monstruo Podría ser que el carrizio pueda romper ese récord ¿Sabes el truco del cochiloco? No, el truco del cochiloco es, mira, abrir la boca lo más posible Y bajarlo así, mira, a ver De boca, bueno, tranquilo, te voy a abrir Tranquilo, cochiloco, tranquilo ¿Tranquilo, cochiloco? Mini cochiloquito Ahora lo que se nos hace es la técnica que voy a utilizar en este ¡Ajá! ¡Venga, con hamburguesa, pendejo! Mira, pendejo, yo no voy a poner nada de chingadera, yo así limpia No, todo igual, todo igual Es que le gusta el natural Le gusta el natural Le gusta el natural Ahí, no, ahí, prepara, ahí dice A ver a qué vas a hacer Tiene una técnica preparada Si me la acabo de ingeniar ahorita, tú nada más déjame la chamba Ey, son dos minutos y tanto, que hay que romper Yo le voy a echar fibra, la neta, para ganar Así que, vamos a ver qué tal nos va Venga Comenzamos en... 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¡Wicho! ¡Ay, qué rico! ¡Miren esa madre que acaba de decir! ¡Está asqueroso! ¡Miren nada más! ¡Ahí! Y de este lado, Wicho, Wicho, de verdad Técnica de hambriado 2.0 Ahí vemos, mira De este lado, de este lado Estamos viendo a Wicho que ya está devorando su hamburguesa ¡Que veamos los músculos! ¡Papita por papita! ¡Garra el Wicho! Justo de este lado, el marrano cerdo este ¡Mán bien, mán bien! ¡Los máslenos! ¡Van 32 segundos! ¡32 segundos amigos! ¡Más motivación, más motivación! ¡Lator! Vamos ahí que están comiendo el máximo Ya saben ¿Y sale? ¡Ay, no te metes! ¡Ay, bendigo! La cosa es que las hermanas se salen, el peor de aquí Piensa, dale. Come, come, ya sabes, que entre más proteínas tengas aquella, la vía láctea. Más va a crecer. Vía láctea, por favor. Ah, pero ¿qué quieres ver con tus chicas? Nosotros ya no somos equipo, pendeja. No, hasta que nos den el cuello, estúpida. Ahí dejamos de ser hermanas. Pendeja. Ya, venga, aquí en este lado está la comidiza. Pendeja. Va todavía por su hamburguesa. Aquí, weicho, ya va un cuarto de su hamburguesa. Dios, no prendas ganas. No veo, mire. Si puede, hay que echarle. Corre, hay que limarlo. Yo, wey, wey, yo me eché un pedo. Pendeja. Me eché un pedo, wey. Me eché un pedo, wey. No se pasen de ver, están comiendo. Pendeja. Es el pendejo que ya está grabando, ya está grabando, wey. ¿Qué te importa? Come, mierda. Come, come. Pendeja. Media papa y media hamburguesa. Y el montón de la frente. ¡Qué mierda! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah! Lo escupió la cara. ¡Ah! ¡Este con sus perras, eh! Lo escupió, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te escupió la cara, wey. Pero de este lado ya vemos que ya terminó casi su hamburguesa. ¡Vola! ¡Vámonos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Tres minutos con veinte este equipo, amigos! ¡Y sigue todavía! Bueno, por lo menos ahí va el tiempo, 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 tiempo. ¡Ah, el carrito ya lo pone en salsa nega! ¡No quería ponerle nada, pendejo! ¡No que en seco lo querías, fue! ¡Te dios! ¡Es pendejo este! ¿En seco te lo vas a ir, tío? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya ríndete, Carrizo! ¡Qué chingado querías una mujer! ¡Ya ríndete ya, wey! ¡Ríndete ya! ¡Ya ríndete ya! ¡Ya ríndete ya! ¡Ya ríndete ya! ¡Ya ríndete ya! ¡Córtale ya! ¡Ya ríndete 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 ya! ¡Vamos a ver si el equipo palillo logra vencer este tiempo! ¡Que está pasado de verga, wey! ¡La neta! ¡No, siete, wey! ¡Permítame! ¡Permítame, señor camarógrafo! ¡Tenga que ser! ¡Oh! ¡Miren, amigos! ¡Ahí están preparando sus papitas de este lado! ¡El equipo de la desnutrición! ¡Este! ¡Ey! ¿Por qué cores la cara de puto? ¡Porque es mamá con nosotros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Amiga! ¿Cómo... ¿Cómo comes más? ¿Siendo Jorge o siendo amiga? ¡Jota! ¡Siendo Jota! ¡Pavola Molina! ¡Pavola Molina! ¡Pavola Molina! ¡Jorge! ¡Cuando me transforme en Pavola Molina, trago! ¡Pero te puedes transformar, vale! ¡Si me como el nenuco, que no me come tanto que eso! ¡Ya puedes transformar también! ¡El nenuco está machoncho! ¡Pero esta que se acaten Samantha! ¡Y el nenuco, buena! ¡Buena! ¡No! ¡Ya la viste! ¡Ya la dejó el puñado! ¡Ya la dejó el puñado! ¡Cállense! ¡Vamos a hacer la oración! ¡Esta no! ¡No sean copionas! ¡Venga! ¡Santa mueblería! ¡Santa mueblería! ¡Que me acompañes de noche y de día! ¡Que me acompañes de noche y de día! ¡Bendice a mis carpinteros! ¡Bendice a mis carpinteros! ¡Y meteme la del plomero! ¡Que hoy ganamos! ¡Que hoy ganamos! ¡Y nos vamos para el primero! ¡Hala! ¡Esta perra es bien rapera! ¡La miche miche amiga! ¡Igual que miradle a la otra ya se la... ¡No la miche y miche! ¡Equipo Puchy Puchy! ¿Están listos? ¡Listo! ¡Ya preparados! ¡A la cuenta de traves iniciamos el reto! ¡Ah son tres! ¿Y quien come más Mc Donald? ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Comenzamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga P*****! ¡Venga P*****! ¡Venga P*****! ¡Venga P***** Molina! ¡Venga la mierda! ¡Venga Pabola! ¡Venga! ¡Venga Pabola! ¡Equipo Nutrileche! ¡Venga, Pau! ¡Venga! ¡Venga, Pau! ¡Venga, no mames! ¡Perra, hermana! ¡Perra, perra! ¡Cómetela toda! ¡Cómetela toda! ¡No manches! Música ¿Cuánto tiempo Ayúdense, ayúdense, ayúdense tráguense refresco Música Falta el refreto Falta el refreto Música 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 traga, traga, traga traga, traga júrate amarilludo no larga, larga que buen tiempo dos, tres, treinta y cuatro nunca subes a el tiempo el tiempo de reto jorge y dos metrillo es de tres minutos con treinta y cuatro aun así no superaron al equipo de los mampos y los ganadores son de mampos con el tiempo de dos treinta y nueve amigos cami de tragar se trata nosotras, ya se ven, próximos días así que familia, el equipo de ganadores si de tragar se trata que vean quien me contrata a ver que es un premio ya saben estuvo muy bueno este de comer rápido si les gustaría decir esta sección uno de pizza si les gustaría de eso, de comer más rápido ya sea tacos tacos estaría chido mini pizza si queremos con esta sección quien come más rápido en el canal porque ya no es quien come más sino quien come más rápido asi que igual si les gustaría ver quien sube de peso mas en un día esta vez no vamos a hacer nada de ejercicio comer todo el día manda este video sería muy perro así que apoya y manda denle like al video para que nosotros lo hagamos así que ya saben nos vemos en el próximo video ya saben martes de dos treinta a tres de la tarde en Somos Cacahuate Nadine y pues gracias por el apoyo adiós estrellas todos cansados todos derrotados miren hasta un lechon chau